Bien, esto es Radio Exitosa. Bien, últimamente conocimos el fallo de una sala de la Corte Suprema de Justicia que dio la razón a un sindicato de pescadores que luchó contra el Decreto Supremo 05-2012 promovido por el Ministerio de la Producción. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Supremo 05-2012 produce que enfrentó al sector piquero. Estamos conversando con algunos dirigentes de los pescadores, secretario general del Sindicato Único de Pescadores Nuevas Embarcaciones del Perú, don Juan Péremonte, bienvenido, y don Franklin González, secretario de la Organización. Bien, la Sala de Derecho Constitucional, o sea, la Corte Suprema, en pocas palabras, simplemente anuló, anuló un artículo de este Decreto Supremo 05-2.2, si no me recuerdo. ¿Qué dice usted? Sí, bien. Sí, ¿qué dice usted? Nosotros tenemos que agradecer a la Corte Suprema de Justicia porque declaró fundada la demanda de inconstitucional que se ha presentado por nosotros y la apelación que había hecho el Procurador de la República. ¿Por qué? Porque en la Cuarta Sala Civil nosotros presentamos una demanda ante, veíamos un atropello, porque nosotros desde años veníamos trabajando de las 5 millas para afuera, pero la ministra graciosamente hizo una franja de las 5 a las 10 y colocó a otras embarcaciones de menor escala a trabajar donde nosotros laborábamos. El objetivo era que, para preservar la biomasa, ahora ustedes, como quiera que son pescadores industriales, ustedes son pescadores industriales, ustedes van a entrar ahora en esta zona. Estamos hablando de las 5 primeras millas después de la costa. No, es de las 5 millas para afuera. No, eso era lo que señalaba el 2.2. El 2.2... Explique, explique. El Decreto Supremo 05-2012 manifestaba, creaba una franja de las 5 a las 12 a las 10 para que pesque las embarcaciones de menor escala. Pero, antes del Decreto Supremo 05-2012, que fue pronunciado por PRODUCE, nosotros veníamos pescando, los industriales veníamos pescando de las 5 millas para afuera. Normal, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces la anchoveta sale más afuera, de las 5 a las 10, a las 20, a las 30, como a veces siempre llega a las 5. Eso es normal. Nosotros... Está en ese promedio. Estamos en ese promedio. De 5 o 6, vamos a suponer. Sí, pero al crear una franja especialmente, que nunca se ha visto en la historia del Perú, crear una franja de sur a norte, privilegiándola, a la lancia de menor escala, que no lo contempla la Constitución, nosotros inmediatamente recurrimos a todas las instancias agotando la vía administrativas. En vista que no nos hizo caso, la ministra recurrimos al Poder Judicial a la Cuarta Sala Civil. En la Cuarta Sala Civil, sentenció que tenía toda la razón y la declaró al Decreto Supremo 05-2012 inconstitucional. Ya, pero estamos hablando de un solo artículo, el 2.2. El 2.2. ¿Qué decía el 2.2? El inciso 2 del artículo 2 de la norma, cuestionada por el Sindicato de Trabajadores Industriales, que son ustedes. Lo que sucede es que en ese decreto nos desplazaba de las 05 a las 10, miñez. Claro, por eso ustedes no podían pescar a partir de las 5, sino les obligaban a partir de las 10. De las 10 para adelante. Ahora ustedes pueden pescar entre las 5, a partir de las 5. A partir de las 5, como era antes. Como era antes, sí. Pero lo que es muy importante decirle, hay veces que hay una confusión. La ministra siempre ha pronunciado, el procurador, te lo hemos escuchado, que dice que era para alimentar al pueblo. Preferentemente para alimentar al pueblo. Nosotros lo hemos visto e invitamos, invitamos, así que hagan visita a los puertos. Y no es así. En los mercados de los pueblos no se ve la anchoveta, que se venda para el consumo humano. Bueno, hace tiempo que no hay anchoveta, pero lo que es algo. Lo que sí se ve, es otro pescado. Lo que sí se ve es en las grandes pampas, llámese de Pisco, llámese de Guadalupito, de Chimbote, pasando Chimbote. Y en la parte de Piura, extensas pampas que la anchoveta la están secando para hacer harinas y venderla... Porque ese es el negocio, pues. Lamentablemente eso se lo es. No, no es preferentemente para el pueblo. Nosotros, en primer lugar, no nos negamos a darle el alimento al pueblo. Es muy necesario eso. Felicitamos que ahora las empresas lo están haciendo. Lo que la población, el consumidor, el ama de casa, se pregunta, dice, ¿por qué yo no encuentro pescado barato en los mercados de abastos? ¿Por qué no encuentro? Esa es la gran pregunta. Sí, mire, hablando de este tema, el pescado de consumo humano, que las amas de casa reclaman la escasez y los altos precios en los mercados, se debe porque estas embarcaciones en menor escala, con red industrial, pescan en estas zonas prohibidas, dentro de las cinco millas. Y están arrasando con todo este pescado de consumo humano. Porque esta anchoveta, esta red ciega, al ser maya muy chiquita, no solamente pesca anchoveta, sino todas las empresas. Entonces, cada vez va a haber menos recursos para la mesa. Al haber menos recursos, se van a elevar los precios. Bueno, pero el recurso no es eterno. Bueno, vea usted, en los mares de Japón ya no hay pescado suficiente para ellos, en los mares del Asia igualmente, en los mares adyacentes al continente Norteamérica, estamos hablando del Atlántico y del Pacífico, tampoco hay suficiente pescado. Es decir, y el único país, el único continente es el sudamericano, el que tiene este recurso. Y tenemos, pues, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Lógicamente, nosotros estamos a favor de cuidar esas primeros cinco millas, que es donde se reproducen todas nuestras especies. Claro, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa en Chile? En Chile empieza una especie de pesca indiscriminada. Los grada también, como apoyo de los jueces chilenos, ¿no? Ellos han determinado que la pesca debe darse, ¿no? Debe darse sí o sí, de manera, como recurso para el ingreso. De tal manera que ellos están pescando indiscriminadamente, eso ya lo sabemos. Y no nos sorprenda que de aquí a unos 10 o 20 años ya no tengan especies en el sur de Chile. ¿Así vamos a estar? No, nosotros tenemos la ley de cuotas, al menos para nuestro sector, los industriales... ¿Punciona la ley de cuotas? Sí, porque para nosotros, cada embarcación tiene una cuota asignada. Una vez que termina su cuota, así, la temporada todavía le falte tiempo, esa embarcación ya no puede pescar. Está limitado solamente a la cuota asignada. Toda la flota industrial está limitada a pescar la cuota asignada, más no. ¿Cómo será tan rico el mar peruano que durante muchos años, si ustedes se acordarán, ustedes son adultos mayores, y se acordarán que bajo el régimen veraundista, mucho más atrás, bajo el régimen del gobierno militar, venían los buques soviéticos, ¿se acuerdan? Hola, por... Claro. Después vinieron los tunaclipres. ¿Se acuerdan los tunaclipres? Así es, venían a invadir la costa peruana. Eso es importante. Después los coreanos también. Es decir, todo el mundo ha venido a hacer lo que ha querido en nuestro mar. dragaban nuestro mar y se llevaban... Ese es el término, dragar, ¿no? Dragar es una especie de... Eso es lo importante, eso es lo importante que debemos de cuidar. Que no lleguen embarcaciones de afuera a venirse a llevar el pescado. Nosotros, no es que no quieran o no, sino para eso están nuestras embarcaciones del Perú, que salgan a pescar. Si bien es cierto, de la cero a la cinco milas con redes selectivas para que las chiquitas puedan escaparse y se queden las grandes, y de la cinco milas para afuera con las redes industriales, eso no tiene un problema, pero debemos ordenarnos. Por eso le invocamos a la ministra y al presidente de la república, lo importante es que en una mesa de diálogo nos sentemos los actores y demos las condiciones necesarias sin dañar, porque lo que ha hecho es quitarnos de nosotros y sacarnos más afuera a una zona que años, años hemos venido pescando, de las cinco milas para afuera. Desde el año 50, 16, que se inició la pesca industrial, de ahí hemos venido pescando. Bien, ¿qué nos dice don Franklin González? ¿Cuántos son los pescadores que elaboran industrialmente o trabajan como embarcaciones industriales? Bueno, los pescadores industriales son más de 30 mil pescadores de la lancha de fierro, como comúnmente los conocen, y de las embarcaciones de la ley 25.920, que no han llamado vikingos, ¿no? Si sumamos estos dos... ¿Por qué le van vikingos? Porque son embarcaciones de madera muy parecidas a la época de los vikingos. Ahí está bien, está bien, está bien. La suma de estos dos regímenes hace una aproximación de 30 mil pescadores. Son barcos de madera, ¿no? Así es. Y le cierro que son buques, ¿no? Son monitores. Son grandes, ahí está bien. De acuerdo a las especificaciones técnicas actuales para poder hacer un trabajo óptimo allá afuera con estos mares, que son tan peligrosos, ¿no? La OIT considera a la pesca industrial como la actividad productiva de más alto riesgo. Sus accidentes son fatales. ¿Y ustedes tienen leyes que les protejan? Nosotros tenemos... Sí, leyes. ¿Se cumplen las leyes? Tenemos un convenio colectivo de trabajo también con una parte de empresarios. Nosotros tenemos convenio colectivo, la cual exigimos y respetuosamente los empleadores tienen que cumplirlo, y lo vienen cumpliendo. En esa parte no tenemos problema. Lo que nosotros vemos, nos preocupa en este momento, la actitud que había empleado el Ministerio de la Producción, en... sin consulta, había invadido las 5 mil donde veníamos trabajando, sacándonos más afuera, que origen... y introduciendo otra flota pesquera de menor escala que no debería pescar para la... Pero si es una flota pesquera de menor escala, no le hacen nada, pues, al... No, es una. Son más de 1.500 embarcaciones que hay de menor escala. Parece mentira. Y vaya usted desde el norte hasta el sur, y si hablamos de una, 10 toneladas por embarcación, diarias, cuántas embarcaciones, cuántas toneladas hacen, y... ¿Todo el mundo quiere trabajar para la industria pesquera? Nosotros le aceptamos eso, que quieran trabajar para todo ordenado. Ya. Muy bien, señor. De todas maneras, ustedes están pidiendo diálogo al Ministerio de la Producción, y ese es el mensaje que ustedes están dando a la Ministra del Sector, ¿sí? Así es. Nosotros le pedimos el diálogo, más que todo, porque queremos trabajar... ¿Cuándo se aplica esta disposición de la Corte Suprema de la Producción? Día 16 de diciembre. 16 de diciembre. Todas las embarcaciones industriales ya tendrían que pescar. Ya. ¿Y quién controla eso? Hay control. ¿De verdad hay control? Todas las embarcaciones industriales tienen satelital. Ya, pero la Marina se entiende que es la que debe controlar. No, no nos controlan. Hay estos datos. En el Ministerio de Pesquería tienen máquinas que nos van viendo dónde están las embarcaciones. Tienen sus radares, ya. Muy bien. Así es. Bien, de todas maneras, muchas gracias, señor Juan Peremonte, dirigente del Sindicato Único de Pescadores en Nuevas Embarcaciones, y a don Franklin González. Muchas gracias por estar acá. De tal manera, pues, de que abrigamos la esperanza de que con el diálogo se resuelvan los problemas, ¿no? Gracias a ustedes también por recibirnos y permitir que nosotros lleguemos a nuestra inquietud, tanto a la Ministra para corregir todas estas cosas, como a nuestros compañeros que están preocupados ante esta situación que ya salen a pescar, y a veces no pueden cumplir con esta obligación de lo que es los derechos sociales, y que ofrecen a la caja, a los beneficios de pensiones y de seguridad social. Bien, señor. Muchas gracias por estar acá. Un saludo a todos los pescadores, artesanales, industriales y todos, porque todos son peruanos y tienen que trabajar por el Perú, pero trabajen ordenadamente, sin pelear. ¡Unen punto!